¡Dímelo, Dímelo, Chari! ¿Qué se dice, mis amores de melones? Ahí me disculpan la tardanza, Tilines, pero... Mejor dicho, hasta me tocó la barromina. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y qué ondillas? ¿Cómo tal, Ebu, Chat? ¿Cómo tal, Ebu? ¿Cómo están, mis amores de melones? Espero que estén súper mega bien en esta hermosa tarde de Directosh. ¡Vamos con Todilla! ¡Claro que sí! ¿O qué dicen? ¿O no vamos? ¿O vamos o no vamos? ¡Dímelo, Walter! ¿Qué onda, mi amigazo? Hoy casi quiero inicio, mi gente. Es que me ocupé de mentiras. Estaba saludando a mi tío también. Me puse a hacer cosas acá y bajé a donde mi tío, que él llega después de trabajar. Y saluda a mi tío, a la primita. Y pues hay que conversar un ratico así sea con la familia. Entonces, en esas andábamos, amistades. En esas andábamos. Pero ya estamos ready. Cisas, cisas. ¿Se buggeó esto o qué? ¿Qué? ¿Qué no me quiere pasar mal otro canal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Fabián? Dímelo. ¿Qué pasa, Tilín? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen mis amores de melones? Familia, estamos ready para este fin de semana. Vean lo que tenemos. Añaña, y para ti, para mí, y para todos ustedes. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dicen mis amores de melones? Bueno, familia. Estamos felices. Vea, hasta Perlita quiere saludar. Perlita dice, ¿y por qué a mí no voy a sacar el stream? Yo quiero salir, ahí Ah, Perlita, cuéntales, cuéntales Y diles que por qué yo no lo saco en el stream Ah, ahí, bueno, pase para allá Ay, eso se asustó Porque se asustó a mi reina Mi reina hermosa, Perlita, la más hermosa, mi gente Es la gata más hermosa del mundo ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué dice Charlotte? ¿Qué dice José? ¿Qué dice Ronald Ríos? ¿Qué dice Fabián Rendón? ¿Angelo Fajardo? ¿Vale Zúñiga? Y nuestro amigazo, el número uno, Walter Carrillo De primero comentando y dejando su súper reacción A mi gente Ay, 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 corazón de melón Un besote gigantote Puma es la más hermosa, dice el Bragancito Let's go, la más hermosa de De Wisconsin Bien, Minka es la más hermosa, es Perla Ay, ay, ay El Bragancito de una escribe que Puma Él sabe que yo también a Puma la amo Un besote para mi Pumita, que a mí me gusta Porque Pumita le habla al Bragancito El Bragancito ya que le dice, hola mi Pumito, mi reina Y le empieza a sobar y Pumita es toda hermosa también Una gata muy, muy hermosa Y el Bragancito sabe que desde acá le mando mucho amor a mi querida Puma Bueno, mis sabrones de melones Cuéntenme ¿Cómo vieron el video del día de hoy? Si usted No sé, creo Los que estaban en el primer directo de la tarde Ay, mi gente, ustedes no me la van a creer Que yo iba con el celular todo relajado Eh, eh, todo bien, todo bien ¿Cuándo? Me ha caído una gota, amigos En el botón de finalizar el directo Y no me dio papaya No me pregunto, ¿estás seguro ni nada? Pum, finalizar Y yo, what? Pues me acabó el directo Que yo hasta morí de la risa Yo, naaaah ¿Qué pasó aquí, Tilín? ¿Qué pasó? Pero bueno, son cosas que pasan Así es la vida, papi Así es la vida, Tilín Pero bueno No pasa nada Ya estamos ready en esta hermosa tarde Vamos a ir con toda la actitud Con el mayor ánimo Y con las mayores energías del mundo No, esa no, esa no Era esta Era esta Venga 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 para que salude al público Venga acá con papaguito Venga Y usted por qué no saluda Y usted por qué no saluda Besote Felita se dice ¿Y yo por qué me da besos en la boca Enfrente del público? No es que a mí no me gusta eso ¿El domingo a qué horas es el sorteo? Buena pregunta, Fabián Yo creo que voy a iniciar Desde las 5 de la tarde A más tardar Les estaré avisando 5 de la tarde la idea Para hacerle de 5 a 7 Y después seguir con la zona de guerra Un saludito para Harris El doctor Harris Dímelo, ¿cómo vamos, Kim? Besos para Peli Roja Hermosa Kim Patiño Para tu hija Yelín Y para tu madrecita también A Natia Me les mandas un besote gigante Rafa, Rafa Saluditos, bro Estoy en el suelo chino Trabajando y dándole el deporte Let's go Mi amigo El de la China Sayonara, Tilín Sayonara Auditan fiu 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 que dice la lejito Alejito pin pin Alejito pom pom Bueno, mis amores Entonces, ¿qué? ¿A manquear o manqueo? Ustedes me dicen ¿O a manquear o manqueo? Aparte de la rifa de esto Recuerden que tendremos una tarjeta de 10 dólares es para playstation de colombia mi gente porque colombia porque pues así me la dieron disculpa ni stilin es hoy se juega super y no lo descargue alejito lo hubiera descargando toda la tarde mucha pelotilla tilingo severa pelotilla bueno por ahora me va a jugar una es solo ver sus tríos pero si estás conmigo al finalizar al finalizar el directo por favor no me olvides de no descargarlo a ti kim hermosa por estar ahí y familia les cuento que ya tenemos activos los suscriptores en la morada así que cualquier persona que desee suscribirse a la verdad que añadi yo creo que a partir de mañana la idea es vamos a ver si tratamos de transmitir en las tardes sólo enamorada una horita hora y media y listo esa es la idea o no sé si de pronto transmitimos acá ya las dos horitas dos horas y media paramos acá y nos vamos todos para la morada qué opinan ustedes porque no quiero hacer doble transmisión no quiero es prohibido y no lo quiero calentar el nuevo canal yo que me quedo dormido a las 7 cuidando un león let's go pero a las 7 de la mañana tilingo a las 7 pero de la mañana qué opinan qué dicen de transmitir enamorada será que le damos dos horas que nos vamos para allá o como la vuelta no me mando de una apenas encontró partida nos metió let's go albin ya sabes con toda te va a ir súper mega bien en todos sus proyectos allá ya verás ya verás y ya verás que van a estar todo el día sin luz qué pasó qué pasó ahí no mucho de papá que le están diciendo que donen estrellas para comprar una camita si usted no se necesita diga yo duermo encima de papá yo aquí lo que mantengo encima de papá 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 se acabó la plática tílines ay qué pasó con la cámara ay me asustó ay me asustó dímelo yul vida el yulfo en la house let's go yulfo qué onda muchachos me duele la planta del pie de caminar y es que en las piedras también por allá como cuando me cayó un zapato saltí y jefe por mi pero vamos para allá la idea es pelear contra todo el team sin miedo alexi no dímelo anderson a ver mi gente mi gente no olviden dejar su like y chel like y chel y like y chel recuerden que estamos en la morada también pero no transmitiendo pero estamos allá para que por favor empiecen a seguir ese canal mi gente necesitamos la meta es llegar a más de 200 seguidores vamos a jacksonville ay me estrellé contra un poste fsota dímelo selin dale dale selin que día me pediste cupo y no apareciste tilin ahí te estuve esperando y por ningún lado que dice el dog dímelo dog que onda como vamos dieguito que es la que hay que dice el chari si bueno yo quisiera pelear con el que está muertico ahí conmigo osea sería algo como ideal no porque esperar no lo sé tilin después de que no me dejes como novia de pueblo vestida y alborotada tilin todo está bien no me dejes como novia de pueblo por favor porque eso es muy triste tilin es muy triste uno se organiza se pinta se baña se lava los pies todos los amigos sonidos probando gracias por esas mega compartidas mi amor vamos pa la casa oh 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 vamos pa la casa oh oh selin ya tenemos los suscriptores activos let's go no olvides que también te puedes suscribir selin que tu siempre estas suscripto tilin pelchito el pelcho 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 rico papi rico let's go oh tilina eso ya esta looteado tengo miedo tengo miedo corillo la ña ña el treinta me duro let's go claro que ahí es la gatita se llama perla dímelo John Sebastia Cardona es back dímelo me alegra tenerte de regreso amigazo como vamos la gatita se llama perla ay zurdito no te llame zurdito me ocupe tilin me cajen que no salgo de la casa de mi tío desde que terminamos de hablar mejor dicho pero dejame tenemos que hablar bien y cuadrar todo lo que hablamos tengo miedo corillo ahora tengo mucho miedo mi gente mierda 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 parecen caballos dentro de la casa mierda mierda monto mierda mierda no pero ese me esta dando desde arriba Detonación de bomba nebula 5 inundante, ¡acubierto! Detonaron una bomba nebula 5 a los leyes ¡Oh! Tengo miedo, corillo, hay más gente por allá Menos mal no le disparé Let's go, gracias por esas otras 10 mega estrellotas, tilín Ay, ya lo oí Pasó por allá, velo ahí, velo ahí Ahora me va a dar el de la izquierda ¡Woohoo! Arriba revieron bien o no Pililes, hoy quinto lugar, todo iba tan bonito Yo mejor me largo por acá volando porque la cosa se pone peluda Y como dice el chancero, suerte es que le digo a muchachos con la lotería ¡Huela, huela! ¿Nomás podrán alcanzarte? Mentira, las balas sí te alcanzan acá arriba Así que corre, tilín ¡Córrele! Let's go, corazoncitos pa'l chat Los amo tilines, un corazón para... Uy, quedó feíto, no, este corazón no Este corazón pa' ustedes Abajo se siguen peleando por acá arriba Ahorita hicieron la revivición Llamaron a Chen Long e hicieron la revivición Yo soy muy tímida, yo me transformo Uy, pensé que iba para... Dale para allá, estamos en casi mucho... ¡Vamos a buscar gente nueva! ¡No! ¿Por qué abriste paracaídas? ¡Oh, tilín! ¿Cómo vamos aquí? ¡Ah, eran las dos locas ahí que venían! ¡Francito, me avisan cuando está el rey! ¡El esnaicito! ¡Ah, es que si no abro el paracaídas la cosa cambia! ¡Ahí le mataron a la amiga! ¡Sí, tu amigo! ¡Y lo van a volver a matar! ¡Matenlos! ¡Matenlas! No, es la misma perlita Ana Marcela hermosa, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Juan Ramírez en la house ¿Qué dice el chari? Yo soy muy manco, yo me transformo y manqueo con todas, tilínez, así que... ¿Qué se dice? ¡Qué dice el chari! Uy, muchachos, estoy como lleno ¡A popochita de papá! ¿Sí? ¿Hay que le suben la barrigota? Yo no necesito cama, yo necesito es que me suben esta barrigota que me den mucho amor, mucho amor y paz y alegría y besos y que me concientan ¿Sí, pelita? ¿No se quiere que la concientan? ¡Ay! Y tengo que me hable la boca así ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí que ahorita inicia, muchachos, para entrar? ¿Brancito va a entrar o no? ¿Tilín? ¡Enaisito! ¿Sí? ¿Usted me quiere dar un beso? ¡Eh! ¡Un besito! ¡Un besito, pelita! ¿Sí? Estoy dándome besos en público ¡Ay, no! ¿Usted no le da pena? Diga, papá, ¿usted no le da pena? Estoy dándole besos a uno, muchos besos Todo el día dándome besos, diga ¡Prima! ¿A quién vino? Esperen un momentico ¡Se me están llamando! Aprovechemos para practicar, nos desplegaremos pronto ¿Qué dice Eric? Estrada in the house ¡Ella es pelita! ¡Ella me ama! ¡Ella es pelita! ¡Ella me acompaña todos los días! ¡Ella es pelita! ¡Ella es pelita! ¡Ella es pelita! ¡Ella es pelita! ¡Se acabó la práctica! ¡Ella empieza el combate de verdad! ¡Ella es pelita! 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 seguirnos allá mi gente a activar la campanota no estamos en directo pero sí les agradezco dejar su super fallo guayán y estoy teniendo el pin alto porque pero porque me sale en pinta y pues no me perdí es tristeza ya y ahora más Habia caido ahi, no, no puedo coger asi Donde cayo ese que ya tenia arma bro, parece que yo era caido del cielo con arma porque no había ni casa Mucha vida, por que, por que no puedo Tentarme contra los tres asi de manera fácil Preparate pronto estarás en acción Preparate pronto estarás en acción Provocares una forma efectiva Provocares una forma efectiva La broca pesada también ¿Qué pasó? La pelea ha comenzado Preparate Vale, vamos a ver que haya pasado R grandzito para la siguiente Ojalá no sea ya, por que no quiero morir de una Pero para la siguiente partida esta re Bueno, entonces que hacemos Esperar 10, 2, 1 Es que 10, 2, 1 Es que 10, 2, 1 Esa cuentan mías Por que ya van a caer la arma Uy, pero por que hay tilín Por que hay en la mitad de la nada Ah, pensé que iba a ser allá eh Si no hubiera tenido otra armita más rápida le gano, pero llorelo Dale Bryancito Dale Bryancito No voy a más con esas 2 5, 7, 8, 10% de perdidatos que sale aquí No me sale tilín No me sale tilín No me sale tilín El capi No me sale tilín No me sale tilín No me sale tilín Solo hay un cupo Pueden ver dos Pero solo hay un cupo Capi, si llega a entrar en la Nigalioni Vea Porque el Selly no ha jugado de como 20 días Hombre, me pidió el cupito y ya entra después de esta creo Pero si no, ahí entra usted Porque veo que no entra la Nigalioni Ay no, no Que me estoy metiendo Ay dios Eso porque todos los días lo cambian Dos que? Tilín El problema no es ese El problema es que ahorita el Selly no entra Que ya me pidió cupo Yo creo que para la siguiente entra Y la Nigalioni no entró Ah, si entró No lo había visto En que momento me metió No me hace honor nunca Se delimante Ah, bueno Porque ahí usted también ya entraría a la vez que él Dos partidas ya entran los dos a la vez Pero ahí le damos ahorita a Capi Es que ahora es que hoy también inicié tarde Tilín Y me disculpa Yo no quería iniciar tarde Fino que me ocupe Me ocupe, me ocupe, me ocupe Me ocupe, me ocupe Anigalioni, que pasa con los autífonos hoy Anigalioni Dos partidas Pues si no haya entrado el otro entre usted Pero en dos partidas yo creo que ya está todo esto lleno Anigalioni ¿Estás ahí? Anigalioni ¿Estás ahí? Anigalioni Anigalioni Eco Esto no quiere iniciar No quiere iniciar alto pero le digo es que ayer al igual y el loco este ha pedido cupido no pero ahorita sale o es que sale sino que el celín hace rato no juega elevar dos cupidos el cupido ahí de la fortuna cuarteto ahora sólo hay pero eres esto todos los días lo cambia que dice mike la hermosa como la viste que la dieron la arañota en la casa si la vieron como viste la nueva mascota que tengo que ir a el centro de una no pues si algo si no entró para la propuesta no me dijo que lo esperara dos partidas por olegos partidas si no ha entrado entre usted y yo después lo roto a él porque la última vez le como le dije al cel y me quedaste mal me dejaste como no vive pueblo vestida y alborotada ya me había echado el perfume el desodorante me había depilado me peiné y todo y él no llegó lo que dice pelita seguro que fue así pelita sino que la pena aprendí me dijo ve ya estoy yendo para la casa en tu白 35 llego y ya llego a 26 minutos Usted si duerme encima mio Uy, si vieron, quedé revisándole el motor al carro el exhausto que estaba como oxidado ¡Yo soy un manco! A ver, Anigaleoni, ¿por qué no hablas? Plagancito tampoco, no Muchachos, así es muy duro jugar si los dos no hablan Van a tener que sacar un juego de señas, muchachos, para hablar así ¡Ah, sí! Que está muy duro jugar Hora de la batalla Resurgimiento Keila, ¿estamos listos para el fin de semana o no, Keila? ¡Ahí a la derecha, donde nosotros caemos acá, cayó gente ahí en la casita de la esquina, creo! ¡Muchachos, acá tengo un equipo, ya les dije! ¡Muchachos! Ahí quedó otro que fue corriendo el tilín, le dio miedo Ya voy a ayudarte ¡Falta el otro! ¡eran tres! ¡Yo vi a los tres! ¡Vaya venganza! ¿Qué es lo que está pasando con mi internet? ¡Que hoy tengo nada! ¡Alma alma! ¡Ay, brother! ¡Amén, amén, amén! ¡Igualmente, mi querido Dani! ¿Cómo va todo? ¿Bien o no, mi amigazo? ¡El amigazo Dani desde Ecuador, mi gente! ¡Lady! ¡Ven Dani, no! ¡Cachos, acá hay gente! ¡Anigaleoni! ¿Qué pasó? ¡No, el Anigaleoni no se está hablando, brother! ¡Es muy duro! ¡Ahí ven, para acá! ¡Tengo contacto! ¡Pero no salen de espalda! ¡Ahí llegaron, mira! ¡Oh, brother! ¡Ah, me olivó al otro lado ya! ¡Ya me están dando también! ¡No, vamos a ver! ¿Cuántos hay ahí, Brancito? No, bros ¿Qué es? ¿Qué es lo que nosotros es? ¡No! ¡No, no! Que nosotros ya habíamos cogido para acá y no me podía devolver No es que me estaba dando de allá, no podía llegar aquí así de buena ¡Tiene una de fragmentación! Pero ahí no hay nadie No me marcó nadie esta vez Ellos se lanzaron para algún lado, Tilimbo, que acá no hay nadie. Uno de tus aliados volvió a alguien. ¡No está ratota! ¡Rata! Esperate que me cogen el Dead Silent. Esas son tus armas. ¿Vamos para allá o qué? La zona ya viene. No, la zona ya viene. No, no tengo. Capi, ya venía la zona. Por eso no arranqué, porque la zona ya viene. Ya viene, ya viene, devuélvete. Ay, la niña. Ay, 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 ay. Ay, yo fui a conseguir la zona de Cali, dale. Ay, Iván. Uy, ese ya lo tenía, le hubiera dado el de atrás. Ahora, por lo menos me contó el de atrás a mí. La zona, la zona. Ahí cayó uno acá atrás. Acá atrás, acá atrás. Acá atrás, acá atrás. Por acá. Ahí está Cruzal. Cuidado. Está caiendo. No, yo me tiré a matar a este, ya me devuelvo con ustedes si quieren, o que hacemos, allá bajaron, les pidieron armas ahí, me lo voy a meter por debajo, por debajo, hey acá adentro también hay gente, no, 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 es que me saliste sin cara, me escucha que susto ya ahora sí saben que estamos acá, vámonos, 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 vámonos a Liga León y let's go Marvin González en la casa, dime Lordlitan, Lordlitan yo ahorita estuve ahí viéndote pero no pude comentar porque estaba hablando con mi tío y mejor dicho me di cuenta que pasaba, pero ahí estuve, te vi, no sé, yo estaba, yo estaba, yo estaba viendo también, me metí para YouTube, a ver si estaba en YouTube pero no estaba en YouTube él también le está dando a YouTube, ¿no? Brancito, ya conseguí el afiliado en la morada, Brancito, ya se pueden suscribir, la gente al canal que malitos, que malitos, que malitos me esperaron allá, es que los manes juegan mucho no me cojeron no me cojeron hay cupo, hay cupo Rafa bueno, pues ya entró este cap y dejémosle al fantasma que no venga hace días igual ese cupo ya está, o sea, ese cupo estaba ya cogido prácticamente y iban a entrar por así de rapidez pero quédese ahí mientras, fantasmita vale, vale un rato no le damos, Tilingo ¿cómo es que vos apareces? no ¿cómo? ¿cómo es que vos te llamás? alma 16 o Alejandro Ramírez ah, ya, ya, eso, eso, Alejandro Ramírez no, fantasma 16, sí, ahí dice, pero el nombre es real, Tilingo, nombre es real pero acá estoy viendo en vivo, pero no sale todo ¿cómo es así? ah, ya salió ya salió, ya salió bueno, en vivo siempre ha estado ahí, Tilingo no me digas eso, que lo único que falta es que tampoco salgan los en vivos ahora no, es que sal... como ya, Axon como ya, esto no olvides dejar el Light Tilingo, que tiene mucha ayuda damos 32 hermosas reacciones, mi gente, lamento al llegar a ver quién más 100, hemos estado muy cerca estos días mucha, mucha громque verde ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba en el verde hay uno, encima tuyo verde hay uno Estoy acá escondido Ahí tengo uno enfrente mío, más atrás, más acá, más acá Más acá hay uno, hay uno en la primera piedra No, 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 tú estás perro Hay uno ahí, hay uno ahí, hay todo, ayuda Tengo dos placas Tengo dos placas Tengo dos placas Tengo dos placas Ojo Ahí entró uno Sí Este es sin placas Hay uno acá arriba de nosotros, borgolloso, hay uno encima de nosotros, creo, el amigo estaba ahí, ahorita me marco dos, ahí me marco dos, entonces estaba abajo, no sé, ahí me marco dos, entonces tiene cuantos, porque no me marcan nada. Se buggeó. Bro, ¿qué pasó? El lagazo. El tiempo corre, avancemos hacia el objetivo. Levy, dímelo, Levy. El duro es Levy, Daniel en la casa. Rafa, dame ahí una larga. Lanzito, mira las armas allá atrás, me habrás dicho. No, eso es nada. Ya estamos acá ahí. Larga, te sirve una... Cualquiera. Bueno, me voy a quitar el Ghost por vos, ahí te dejé mis armas. Las dos, hasta que juega lo que quieren. El gran Rafa, dice Levy, let's go. El manco Rafita. El árabe dejó el like, let's go árabe. No me siento como árabe, pero también me siento que no tengo como árabe. ¿Qué? ¿Qué dice Ariel Medina? Yo te como un árabe. No me siento como un árabe. Las otras lo que le hallan. Lo lo haces. Ahi, hombre. ¡No! Bucho. Amjustaciónperá. Anoche. Bueno, es que estaba en la grúa. Ya me estaba jugando, Rafa, oíte. Pero por que huyes, no huyas, hombre, que te estoy correpiando Let's go, Iván Alejandro, dímelo, hazme un hijo Dos, dos hijos, mi querido amigazo Qué onda, amigazo Un beso, un beso también en el Milarrugas para ti, Dariel Medina, Dios te bendiga por estar aquí Va uno de fragmentación No, vela, 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 yo no te lo doy, vela, nada más, vela Yo te he reído Están por, te van a subir por ahí, Ale Están por ahí, por la calpa No van a poder subir Me tiraron un precision, pero se van a morir No, ba, nada, pa, nada, pa, nada, si, pa, nada, nada, maa, ni, ta Me tiraron un forces ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Están acá en tu comorado los compañeros! ¡Francito! Es que quinto en solo versus tríos en caldera con 7 kills, y más aburrido Mi mejor lugar es el cuarto lugar pero yo no he podido bajar de cuarto lugar en solo versus tríos Acá tenemos dos equipos ¡Un beso en la máquina de hacer churros! ¡Let's go! ¡Sos un crack! ¡Un beso en el Milarrugas! ¡Ojo a la izquierda que tenemos dos también ahí! ¡Ahí han metido dos en esa casa! ¡Gracias! ¡Rafa, tenemos una cubana derecha, Rafa! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dímelo a Nigalioni! ¡Volvió el robótico! ¡Volvió el robótico estrambótico! ¡No! Sí, súper. Me escuchamos. Están descarados. Vengan, están subiendo. Está subiendo, está subiendo. Acá en el techo, está en el techo. Esperate que me están dando de acá. Yo sé que... No, 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 no. Ahí viene, ahí viene. Recibido. Aquí pueden comprar, aquí pueden comprar. Compren, compren el muerto, compren el muerto. Es que no hay plata. Yo apenas tengo 10 mil dólares. No, espérate que me reventaron ahí en la caja. Sí, hay precision ahí. Ya lo revivo. No, vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. Los voy a buscar. Ahí vienen los dos. Acá acá hay más gente. Acá abajo hay un montón de gente. ¿No me pueden comprar? Sí, voy. Voy, voy, voy. Es que cayó precision. Colocando, mira, antitanque. Colocando, mira, antitanque. Pelé, pelé. Pelé, pelé. Me mataron a mí ahorita. ¡Vamos! Voy con... ¡Va, en sida! Abatido uno. Abatido. Le fallé Yo creo que lo que falló fue la señal Porque imposible Claro, mírame 12, 15 de pérdida Ay, Tilín, bro Re buena, vamos con toda Nos dieron por las nalgotas Ay, ay, me dieron por el siempre sucio Tilín Anigalido, ni no se te entiende Nalgas, planchas y arrugadas, Tilín Donde nos ves, Ariel, cuéntanos, cuéntanos Ahí se hace lo que se puede El manqueo intenso sin bajarle al estilo Uno tiene que tener un nivel de manqueo Bonito No es solo manquear por manquear Hay que saber manquear Spicey, dímelo, Spicey Casi, claro que yes El Spicey in the house Oh, bobochito Sí, usted está estirando las patitas Estirese todo lo que quieras Es la reina de la casa Argentina, mi amigo argentino Sí, amigazo Bienvenido desde el sur del continente Estamos desde la bella Cali Desde la bella Colombia De Minca En su momento estamos De Colombia Para el mundo El Selin nunca llegó Reaction Selin, Selin, Selin El Selin nunca me dijo nada ¿Si era? Selin Yo, Alejandro ¿Cómo va todo? ¿Qué dice mi gente? Mi amigazo El grotto Nos dieron por el grotto Titines ahorita Híjole Híjole Se me voló Híjole Con su refuerzo Es el pánico De la misma manera Hacer bala de sniper Aquí yo estoy en el grotto Y hay uno que quiere subir por la calpa Para que sepan No, no, no Así está, acá hay uno Ya, ya Aquí me viene a entrar No, no, entrado Acá hay uno conmigo afuera Capita loca Es un abusador Me pegó un esnaipazo en la cabeza Tilin Muchachos, tenemos uno en arriba Muchachos, tenemos la plata para las armas Vamos por las armas Aquí armas Una plata para las armas Una plata para las armas Tilin Yo vea lo que vamos a ir No, por eso Pero los demás No, ni, 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 ni Yo creo que Arturo Si se le entiende Pero tu compañero No le entiendo nada Tíralo ahí Si, nadie le entiende nada Él está hablando Uno se lo deja Deja caer en la tercera Velo, velo, velo El otro campeándonos acá Sí, Tilin Escucha, Ale Siempre son solteros Ale, escucha Pero todo raro Él sigue allá probando Ah, sí A ver No El enemigo No se le mata Sal, 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 sal Uy 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 Bueno A romperlo Amadito Coste Ahí está, ahí está ¿Qué va aquí? Ah, 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 ah Marcando al objetivo Al momento Andiado en camino Atapto aéreo de precisión Andiado en camino Cuidado ¿Qué dice el coste? Ay, al lado No se me dio No, no No, no Se me dio Si le entramos No, no No, no Metido Metido Mógelo ¡Gol! Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay, 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 ay en la juega si, aca hay uno si, subió por aca saca metida saca metida yo voy a coger las plaquitas compre presta mi plata para comprar mas placas si, ahi quedaron mas placas pero esta de los muertos es lo que hay es placas dimelo juan camilo bolita voy con bragancito negativo, se te escucha feito tenemos unos 32 metros de rueda 16 metros que no van a ser los bots de arriba bro del que usted esta contando ah pues yo no se vamos a caer muchachos voy para torre pero los tenemos aca en esta casa un baño para todos donde vamos entonces para allá uy entrerrezando a todos esos bots let's go la plata donde esta mira lo juan camilo mi amor gracias por la 10 mega estrellas la 10 mega estrellas la torre esta llena la torre esta llena la torre esta llena el bot no tienen fantasmas si no es obvio yo le estaba diciendo hay que buscar un bots es un bot con 35 mega estrellas ya Krystal Ahí está, de todo el equipo, a veces los marque Ahí se los marque Del otro lado, hay la torre La torre, la torre Muchachos, acá hay uno Necesitamos entre todos Está roto, está roto Muchachos, necesito plata Para ataque Compren acá Ah, no nos alcanza ¿Cuánto hay allá, Brajancito? No sé cuánto hay ahí Ahí, ahí, ahí Suelta, suelta El resurgimiento está por acabar No, ya va para ahí ¿Cuál es ese ataque? Uh, a ver Yo compré un ataque de racimo o algo así Para que lo tiren allá, si quieren o no Para seguir limpiar Por ahí Uy, cayeron esta de ahí también Cayeron esta de ahí Uy, miren el... Miren el torre atrás muchachos Voy para la torre, allá está eso re bueno, papi Acá hay ocho Acá no Acá no Acá son dos equipos, no uno No, no, no No, no, le malé Tu chica Juan Camilo Pues, agrégame primero que todo Yo ahorita le saco cubo porque es que... Estoy ahora full, pero sí, dale, dale Miramos Anigaleoni, no mueras Anigaleoni Me pides Rafa Linaroski Juan Camilo, ¿tú me tienes agregado, Dilin? Es la pregunta del millón primero que todo Besos, besos en esos mil arrugas Let's go Estamos en el final Estas activó el resultado Jaja hay que verlo Te quedo un crack email, let's go Daybair, estate, mira que estoy... Ya estoy full y daybair. Esperá, ahorita Muy full, muy full Muy, muy, muy full ahorita Pero si sale de una Pero ahorita ando refull Ya me tened ¿Cómo es que salí Juan Camilo? Y gracias por las otras 50 mega estrellotas chte Leaf hay plata no hay plata para este banco muy loquita hoy complicado pero no es que descargarlo ahorita bueno hágale descargue el joven cardonita con otras 30 mega estrellas mi gente vamos a ver quien dona 10 estrellas más para activar ese stars party una estrella de parte del juan camilo tilines a la vez ahí está miralo rafael y naros y lo que dice arriba de la pantalla así tal cual no tengo números ni nada oh tilín y tu que estas por donde vas no llorero ese tiro te mató a ver si no te pegan ese tiro no si por otro y queima let's go mi amor si te estás tirando de stars party ay 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 me partí las bandas no 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 Ahí viene el compañero. Se tiró uno, se tiró uno. ¡Let's go! Son en total 1100 mega estrellotas. Vamos a darse cumplecilines. ¡Claro que sí! ¡Añáñáñá! Estamos a una personita más que seguirse como col ahora. ¡Claro que sí, Keyla! Ya tú sabes, The One. Celebramos con toda la actitud. Estos cantos de gallina viejardo. Una personita más que se suscriba a mi gente. Sí, señoras y señores. GG Capi. Espérate. Vamos a darle una... Ve, Fantasmita. Es que yo estaba allá, o sea, de noche, yo juego más que todo con los colaboradores. Y voy a dar ese cupo y voy a empezar a rotarlo a unos seguidores, que hay muchos seguidores solo. Para darle. Ahí ya sacamos la wincita. Entonces, para que Cardonita entre, porque ahorita ya tienen que llenar esto. ¿Quién sale? ¿Yo? Sí, Fantasmita. Es que yo de noche juego con los colas y estoy dando un cubo para los seguidores. Y ese es el que estoy rotando. Ah, bueno. Pero no me sale. Ahí sacamos la GG, manito. Si hago para la próxima, vamos bien. En el GG's. Háganle. Chau. Chau. Pero no te tengo. No me sales. Si yo te salgo, entra entonces. Ve, Capi. Ah, míralo. Ahí tú me sales, que me enviaste una invitación, pero no que entraste. Para darle también al cupito ahí, que él no ha jugado nunca. Pues una vez hace como tres mil años, Luz. Quedan los pelos de la gata en la boca. Ahí entró. ¡Gracias, Lucas! No olviden que estamos en la morada también, mi gente. Vamos por ese Stars Party. Vamos a completarlo. ¡Tilines! Vamos que si se puede. ¡Si se puede! ¡Oh, tili! ¡Oh, tili! ¡Oh, tili! ¡Oh, tili! ¡Oh, tili! ¡Oh, tili! ¡Ah, tili! ¡Oh, tili! ¡Oh, tili! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Ni, Galeónis! ¡Ya arreglaste tus audífonos, no! ¡Ni, Galeónis! ¡A ver! me voy ahora mejor pero creo que está malo el adapter no el cable lo tengo que comprarme uno claro que sí bueno igualmente gracias por activar el stars party no se completa pero no pasa nada será la próxima vez a la próxima a la next y en el taller te invité no no entraste no ti lento muy bien cambiado ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Ayer usted? ¿Ayer fue que usted estaba ahí? No sé, ayer, ayer. Si supiera, me quedé dormido. Yo prendí la computadora para jugar. Nunca jugué. No, pues me imaginé porque, vea. No, nunca jugué ayer. ¿Por qué le di eso? Sí, que es lleno de pelos en la nariz. Ah, siempre nos pasa lo mismo. Sí. No, no, no. Ay, ay, ay. Vesame. No más entrenamiento. Llegó el momento de la verdad. Ahorita rotamos para darle Cupito. Ay, Cap'n. Ahorita le damos Cupito también, Cap'n. Esperate, a ver. ¿Qué leyes a esos que no han entrado nunca, Capi? Andamos en un lugar de rat y el Cardonita tampoco. Javián González, dímelo, Javián. Ay, dame una armita para dispararle, que lo hay. Un snipesito para pegarle, tío, güey. No, no, el man está volando. Javián González, ahorita me robaste... Las armas, las armas. El chaleto me lo robó, me lo robó el chaleto. Porque me conleco una vez los otros, tío. Las armas, las armas, las armas, las armas, las armas, las armas. Una pistolita cuando caímos. Ah, ya me acuerdo. Qué cabrón. Es la misma cara. Me voy a tirar. Eh, me falta dinero. Las armas. ¿Dónde está Cardonita, Cardonita? No, hay dinero en la tienda pero falta gente. Falta gente, chmpa, comprar las armas. Ay, me voy a encontrar. Cardonita no está hablando. Estamos aquí, venga. Pa' que tiran eso arriba. Yo no entiendo pa' que lo tiran arriba. Pasen contras para que lo tiran arriba. Yo siempre lo tiro acá, vean. Acá es el mejor lugar. No, sí, intenté, pero... ¡Ay! Aquí, aquí. Está con madre. ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! Me dieron entre dos a mí. ¡Buena! ¿Qué pretendían esos dos? ¡Véalos acá arriba! ¡Adiós! ¡Tilines, acá arriba están! ¡Ya les dije! ¡Ya les dije! ¡Ya les dije! ¡Jambito, let's go! ¡Jambito, dale! ¡Ahorita también te saco un cupo! ¡Uy, esto ya todo el mundo se ha metido, Tilines! Hay que sacarle cupo ahorita al Jambito y al cap. ¡Aquí te pongo uno! ¡Aquí te pongo uno! ¡Aquí te pongo uno! ¡No, no, no! ¡Aquí te pongo uno, te pongo uno! ¡Tocame, tócame! ¡Ay! Me dio, el colunde me dio. ¡No, pero te dispararon, tate! Afuera los otros están. la cajita de bala ahi una cajita de bala ahi un ap en el pico activo oh de los de nosotros tambien la torre me pegaron me pegaron me tumbaron ok aqui estoy bien ahora voy a agarrar cardonita si puc esta arma ahi llego ahi viene ahi viene ahi viene viene ahi viene viene pa que afine loca pa que me va a disparar que me siga pegando pa que vea es mas me voy por si ahi donde estan tus amigas ya vienen aca tambien tus amigas mira tus amigas que ven venga en el techo tambien hay uno en el techo tambien hay uno Uy, me dio uno. Tiro el knife, pal. En torre volvió a batir otro. Jardonista en la juega, que hay varios. Listo. Arriba hay varios. No, pero vamos, si van atrás, vamos los dos, que yo me iré solo, pero pues ya dos o dos. Estirate de eso, Rafa. Ahí vienen, ahí vienen. Estás confiando, estás confiando. Te mata, Rafa, Rafa. No, sí, sí, caen, que tú knack, que yo la tengo clara. ¡Ay, ha faltado uno! Están muy bravos, pero no les duró mucho la verdadura. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Miraste los palitos. Se pude meter los palitos por el Miralruga, si quiere. Ese que te estaba tirando lo maté, Carltonica. Están acá subiendo. Ahí están, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Vamos, ahora yo! Acá va el otro. Corrió y se tiró por acá la loca. Velo, por acá bajó el primer piso. Se metió a la izquierda. ¡Vamos! No había un campero más. Habían dos en el suelo, pero no pensé de ese nunca. ¡Vamos, Jambito, amigazo! Unas dos partidas más de Hines y ya entran el Cap y Jambito entonces porque el otro no ha aparecido. El Reaction, ¿sí ves? Sí. De acá. Claro, al lado. Está aquí con nosotros. ¿Dónde? Llegada de acá. Ver sau todo se quedó. Estaba abajo. Estaba abajo. Son dos los salados. Les llegaron allá abajo. Estaba abajo al último piso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿угuk? ¡No hay! Ahí viene ¡A otro lado! ¡Tú se puede ser calminiñito! ¡Ampate aéreo de precisión! ¡Ampate aéreo de precisión! ¡Ampate aéreo! ¡Ampate aéreo! ¡Ampate aéreo! ¡Ampate aéreo! ¡Ampate aéreo! ¡Calma! 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 ¡Vamos aéreo, por favor! ¡Perdón, perdón, perdón! Tengo que irnos, pero... ¡Aquí no has muerto! Voy para arriba ¡Uf! ¡Abajo! 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 ¡Aquí viene! Caldonita, ahí va ahora, Caldonita. Corre, me quita para dentro, Caldonita. Precision, precision, precision. Tiro caja de munición. A recargarla. Ahí te cojo, ahí te cojo, Caldonita. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Les van subiendo, les van subiendo. Es callón en el cielo. Ahí viene. Cayeron en el segundo piso, no se enfrió. Segundo piso, para que se... Falta uno. Ay, ay, mátalo, mátalo. Gracias, y fuck. Mi amiga, soy yo, y fuck. Vamos, Brajancito, para que haga el 20. Vamos, Brajancito. Ahí tiré tres plaquitas. Ah, tiré plaquitas allá afuera por si algo también necesita. Pasando. Aca gente, aca hay gente arriba, estoy no entiendo. Me escuché cada cosito. Yo tiré, yo tiré el cosito. Ah, bueno, bueno. Como no me avisó, así el muñeco. Que no vayas allá, Rafa, que no vayas allá. Voy ponme la hora, voy ponme la hora bien rápido. Dale. Es que ahí no puede haber nadie, Brajancito, porque la zona, la casa está afuera. No, no, yo sé, pero nada más a otra causa. Eh, de la torre, de la torre, Rafa, si tienes clúster no tienes. Venga, tío. Pero tenemos plata. Y tienda. La gente la sacamos, la sacamos de circulación rapidito. Aquí voy a comprar algo. Yo compré ataque de racimo, y ya mismo se los tiro para que afinen. No, ni todavía, ni todavía. Ah, mismo. Y compra el otro, que es que la violencia... Ahí está, ahí está. Tébelo el dinero. Tébelo ahí, Cardonita. Eh, techo, techo, techo. Techo, techo. Chachos, tirele otro, otro ataque. Techo, techo ahí. Sí, sí, pero no podemos todos al mismo. Ah, le están entrando, le están entrando. Un equipo, un equipo. Le entró, le entró, le entró. Arriba, sí, sí, Cardonita. Ahí, Cardonita, ahí, Cardonita, sí. Sí, maté uno. Ahí hay otro campana. Ahí hay otro campana, eh. Eso es tipo... Everywhere. ¡Oh! ¿A dónde vas con Bragancitos? Asqueroso. No hay plata para Bragancitos. Este mucho. Pero como que está bien Bragancitos, si llevabas muy buena partida para que te la dañara la asquerosa esa. Tira. Vamos. Tengo dos abatidos allá. Ahí, ya. Ahí de frente hay uno. Ahí, ya. Aguanta. 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 Es que se le estaba pegando al otro, ¿no? Vela, vela. Vela del Torre. Ve la del Torre. No, de la Torre ellos ya me tiraron. Aguanta. 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 Alcalde. I. I. a mí no me mató, ese me mató uno del cielo, a ese yo lo maté al del suelo wow, chiste, Tilín bro, el excelente partido Brancito ya, 15-15 nos llevamos Brancito uy, Tilín estaba super activo ahí al final Brancito yo reventando por todo el lado uy, bro, let's go, mi gente Jambito, esta otra más y ready dímelo, Kim, ¿cómo la viste, hermosa? ay, Brancito, no te salvé por un milisegundo, yo pensé que te había alcanzado a salvar y no, y te salvaba y de pronto la partida la ganamos ok, ya éramos uno más ¿cómo la vieron, Chari, ah? ¿cómo la vieron? no olviden, mi gente, que nos pueden apoyar con sus likes, comentando, compartiendo donando sus super estrellotas y, por supuesto, suscribiéndose a nuestro bello canal no más entrenamiento pero llegó el momento de la verdad saluditos de la pérdida sí, bro, ¿es el juego entonces? ¿por qué? mira eso, yo no sé ni cómo mato gente con 10, 15, 20 de pérdida de datos, Tilín ¿qué es? porque no te ven, ellos no te ven a ti no, no pues, yo tampoco los veo, Tilín, porque... te transporta, tú teletransporta, la perdida de datos, los están matando, no te ven ahora vas a decir, pues, que las 15 kills me las regalaron, pues estamos pagando no lo que estamos haciendo no te metí a los terminos, precisamos de qué llaman帯 total O tu le ¡Vamos a todos en la zona! Y eso que yo no tengo es prendido, casi lo llevo tan sencillo No se fue así Armas, cien dólares, armas, cien dólares Armas, armas, cien, listo, ya Esto es el dinero que tengo yo, ¿ok? Esta es la que te cae, ¿no? Siempre es lo mismo, la Nigalioni Ahora, ¿para dónde cayó gente? Yo no vi caer gente a ninguno A ver, para atrás, a ver, este es el primero en la que yo tiré No, pero no, se ve sin tocar allá nada Voy para Winery, escucho tiros allá, chao, blip, me fui, abajo cerrado Cierren los ojos y corren para Winery Ahí está, subió por el techo ahora mismo, para allá arriba Perfecto, yo subo por acá Me protegen el siempre socio, por favor, desde allá Ya le voy a perseguir los pasos a ese tipo Lo escucho aquí Lo escucho aquí si no estoy smile Avigary Tengo uno atrás que hay que entrar Tengo uno, traje ando atrás Está no rehearse Cayerse ataque Atlaño Tengo uno allá El muchacho menos. Estaba arrodillado, el menos. Brancito, me voy por acá. Brancito, hay dos. Brancito, en la caja, en el carro. Están allá abajo peleando. Hay uno por ahí corriendo que está abajo. Si vamos a jugar sucio, pues les tiro precision, asqueroso. Ataque de rastro activo. ¿Qué se hizo? Broder, se salió del juego. Ah, no, vilo por acá. No, tiriles. Morado, morado, Cardonita. Ahí abajo conmigo. Muchacho, me está robando el arma, Brancito. Ya la tiró, la tiró, la tiró, la tiró, la tiró, la tiró. Ahí está, ahí sigue arrodillada. Hacen la fatality, por favor, fatality, yo quería ver. Ahí llega un carro. Reparte. Sí, tiro, ve. Voy a ver el carro, otra vez. He's got a armas, el trigo ahí. Yeah, he's finished on me right now. Ahora yo cojo tu moto y voy a perseguir a tus amigas. Fui por un man y me encontré fue el cadáver aplastado en el suelo, el man como que me partió las patas. Deberías aprovecharte de uno recién caído. Pero yo que culpa si fue lo que me marcó y no que cuando lo marcó lo marcó vivo yo creo. Y cuando llegué allá estaba solo el cadabercito. Dímelo Urreita, uy Urreita. Ay pero más luego porque ya están dos en línea que son Capi y Yambito que entran después de la siguiente. A ver un romeo o bromo de poca. Dame la cara. Me compré una mascaradega sin querer. Sertiline, ¿y cómo va todo el orejita? Papi, ¿tú sabes qué? Si el orejita estaba pendiente, yo me he hecho una espaldita con el capi del yambo Después voy a pasar por aquí y luego... ¿Dónde, papi? Pero va a hacerle espalda y la espaldita. ¿Dónde está otro día? Te salvé las naigas. Si, ¿sabes espaldito? Correjita, ¿ya escuchaste el bragancito? Apistamos un inhibidor de radar enemigo en el área. Apenas me ha hecho unas 15 partidas con el yambo. Que él se va a echar 15 partidas con yambo y con el capi conmigo y ya pasa con vos. No mentiras, que él se ha hecho unas 3 partiditas con ellos y ya se pasa con vos. Acá tengo gente, Tiline, solo para que sepan. Así quedaron notificados en directo. Ya es solo una de fragmentación. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiline! ¿Cómo te vas a quedar quieto ahí, ah? ¿Entiendes? Si te acabo de marcar. O sea, aprende, por favor. No te puedes quedar en el mismo lugar. No es que ya eres un blanco fácil. Si te acabo de ganar. Me sentiste mal que le voy a una partida con... 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 con ellos. Y yo le voy a mi lugar, y yo le voy a contigo. Sí, 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 por eso. El techo. El techo. Está la pena el techo. Ya lo vi. Ah, no, malo. Ahí tuve uno, tuve uno, Rafa, tuve que marqué, tuve que marqué. El techo, te pego, detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti. Si no, es casi a esconderme. Si no, cuando me dijiste, ya llorelo. Pues él te agrega, dice que no te tienes, Nailcito. Pues ahorita miramos a ver cómo se unen y se agregan. Ahorita, si quieres, espera. Cuando yo haga la rotación, ahí se unen y se agregan más rapidito. Rafa, te tiré uno para allá, Rafa, te tiré un loro acá. Ah, tiré, yo caí acá. Yo te dije que te tiré uno para allá y caí acá. Ahí tienes uno, Rafa, ahí tienes uno. Fraqueado. Es por salvar a tu amiga, te fuiste vos para el Gulag, ¿sí ves? Por zapito. Hubieras dejado morir a tu amigo del cielo y ya, pero bueno. Y ahora voy por tus dos amigas más. La última danza. La última danza. El traje está bajando. La toda da, está avanzando. Creo que sí, se van a morir por las cosas. Seguimos entrando en el área. Hostil, baño blanco. La mata y otra. Más que otra, que otra, que otra. No me acuerdo. esta rastiendo, venga a bultu y a bultu. Okay, go 8. Ta pichita, kapi. La otra por izquierda, kapi. No, ahí no. Viene. Alli, este esta muerto. Este va a morir el otro. Aga, aga, aga. Que aquí como una tambene. Aga, 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 aga. Aga, 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 aga. ¡Los bombas! ¡Está cayendo! ¡Municiones! Acá hay municiones allá al lado de sus cadáveres ¡Muerto! ¡Gracias! ¡Municiones! ¡Está mejos, está mejos! ¡Se tiró por al carácter, se tiró por al carácter! ¡Se tiró, se tiró! ¡Es verdad que me cascaron! ¡No! Ahora estoy vendiendo... Buenísima Buenísima Aquí tengo un E Yo nada Se quedó un tiro Buena, buena, buena Sálvame, buena, te amo Yo tengo máscara Hay uno en la caja, en la tienda hay uno campeando Hay uno en la tienda hay que campeando muchachos Oh my god Ese man campeándole al lado de ustedes Abatido Abatido, abatido, abatido Nooo, me he tirado más partida, muy buena Papi, está ahí solo los vehículos Vale, ya gente No es que no pushean Se esconden para matar a los demás Anigaleoni Ahorita allá para la izquierda Con esa camioneta te puedes ir y revivir Con la camioneta Te voy a revivir la zona, papi La zona aquí arriba Buena, buena, buena No quiero un pedazo salir Ahí, ahí, ahí Ve la caja, ahí, sáltate Pero no me dejes de despedir Que es mi pobre cadáver Aquí hay arma, Rafa No, mi cadáver está allá con Aligaleoni Aligaleoni me está looteando Pero bueno Yo te estoy looteando, voy a mi terreno Todo porque me revivió el ejala Perdón Debajo nosotros están creo Let's go, lo abatí y me abatido Lo abatí y me abatido Allá adentro están Muchachos, queda uno solo Eso, tirín Vamos a Jackson Api, después de la que sigue Hago rotación Para que entre con el Yambino Andan con los hacks prendidos Mira eso, Bragancito 13 y 12 Ah, Bragancito Let's go Mira el otro 9 y 3 Let's go Vamos allá, Jackson, familia Wow Andan con los hacks prendidos Estos manes Y allí, Capi, por esas compartidas, hermano Let's go, Ike, la hermosa Como la avestruz, ah Ya tú sabes Siempre hack, nunca Un hack 13, 12, 9, 3 25, 34, 36 Let's go Ya logramos el afiliado a Nigalioni allá en la morada ¿Cómo? Ya tengo el afiliado y los anuncios en la morada ¿Ya? Sí Wow Rápido eso Sí, se coronó rápido En una semana Bueno, aunque yo ya tenía el canal desde hace mucho tiempo Y ya le tenía casi 100 personas No sé si ahorita de pronto parar acá y pasarme para allá en un rato ¿Ustedes qué dicen? Y transmitir allá nuestro primer directo fully loaded ¿Es que están viendo ahora? ¿Están bien? ¿Están bien? Casi siempre los que me ven acá Uy, estoy viendo Ay, ay, ay los mosquitos teniendo relaciones sexuales muchachos dos dos si vos sabes que ellos vuelan y el uno está pegado al otro pues ahí está el uno con la otra pegada encima después de que los gatos los dejen en paz por favor no hagan que están entrelajados los muñecos animalitos la están pasando mejor que nosotros total total es capi para la siguiente capi y el jambito y durrea entra también para que se agreguen de una horreita como la ves truce keila como la ves super f bueno y el walter hoy no le va a dar walter uy le falle el cuchillo miren esos tiros no pegan wow esos tiros de tiki tiki no pegaban adiós al bragan al bragancito no te vas a agregar con él mira como aparece el bragancito yo guión bajo soy guión bajo impa con doble c y te al final 9 5 7 1 5 5 1 ahí si hay un problema gigante es que el bragancito dice que él se va a jugar una asamén con ustedes que lo agregue el tiempo de preparación terminó hora de la batalla grancito mañana que horas trabajas ayer se me cayó el directo enamorada con 19 personas que más aborreo diablo ya son dos como en serio uy no podemos decir esa palabra más ya saben no utilizar nea ya habrá hayan si al urrea lo castigaron brother le mandaron la alerta que no puede usar la palabra nea si es bragancita no es para usar esa palabra que ya le mandó face la palabra a al urrea que no lo puede usar si no pero ya no puede no es que no es que lea bueno vos puede leer el chat seguro si si no pero te digo no pero nosotros a veces la decimos por lo joder muchachos está ahí uABAD. mil dólares para coupad hay Mexico no nos da순 No, 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 trazo pero tu me haces la cara de que yo no he juntado y la vuelta o que? No pero que dijiste voy, te estoy diciendo que no nos alcanza voy para winery Acá han de pedir armas 3 al frente en la torre roja, ese faro rojo Faro rojo, faro rojo 3 al frente en la torre, ese faro rojo Faro rojo, faro rojo ARIEL Ya ha pasado Fui contigo este, Briancito ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Difícate Ale, dale, dale! ¡Dansando una de fragmentación! ¡Dans! ¡Dans, iro! ¡Te río! ¡Te río! ¡Dans, iro! ¡Por izquierda! ¡Dans! ¡El grupo que tiene que ir a la izquierda! ¡Sí, Lines! ¡Estamos acá peleando contra esta! ¡Aquí tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡La tormenta! ¡Es la primera! ¡Estamos lejos, no? ¡Sí, estamos batiendo! ¡Sacho! ¡Era Sachi, el gente! ¡Hostia, Lines! ¡Yo me fui para allá y no maté a nadie! ¡No lo sé, urreita! ¡No lo sé! ¡Papitos, papitos! Rafa, viniste a dar una vuelta, Rafa Total, literal Unidad armada Estaba mirando cómo iba el vino Si estaba bien Si sabía bueno ese vino Son tres al frente ¡Pomo! ¡Pomo! ¡Me están pegando la zona! ¡Rafa! ¡Cáyle de espada porfa! ¿Dónde? ¿A cuál? Espérate voy para arriba, para el techo Punto Violeta, papi Punto Violeta Voy, 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 voy Estoy estuciendo al techo para poderla ayudar ¿Pero es que me marcas? Punto Violeta me dice Punto Violeta queda lejísimo ¡Papi, ahí estaba este... ¡Priyan 6! ¡Ataque aéreo! ¡Aquí! Con una segura revestada Aquí Fenix 3, ataque en camino En las armas allá hay gente Hay una batida allá Tengo atrás Vada confirmada Ya lo confirmaron Sí, allá por esos lados Allá hay gente y de todo Ahí está cayendo uno Acaba de estar dos Uy... Uy, si vieron cómo se teletransportó de raro Estoy safe aquí Yo lo cojo, yo lo cojo está ahí en el techo Está en el techo. Quédate conmigo. Frente. 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 Tíralo. Tirándole. Trapa, me voy a subir ahora contigo. Déjame bloquearme. Le vamos a tirar la semana ahí. A ver. Ahí dejé uno batido en la tienda. En las armas otra vez. A la derecha de ustedes hay uno. Me quedé sin balas. Dos tilines de AR. ¿No tienen balas? Por acá detrás. Gracias. ¿Todas? ¿De dónde? Tírate, 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 Cardona, tírate. Ah, tilina. Ah, te revieron arriba. Dejame. Acá adentro están. Acá adentro están. Acá adentro están. Esta tiempo está dando durísimo, yo me voy a su vista. No, ese malo. ¡No! ¿Aquí está? Ya te vas a morir. Ahí está, Cardonita, ahí está. Bueno, ahí está. Buena. ¿Y tú dónde estás? Lo rompí. Acá abajo. No, es que yo te buscaba arriba y te hubiera desaparecido. ¿Dónde está, bro? Ya, te revivo. No, no. ¡No! Pero cómo me va a dar, Anigaleon y al lado tuyo me mataron. Capi, Brazantito, estamos los dos acá. Sí, sí, sí. ¡Brancho, man! ¡Brancho, man! ¡Brancho, man! No, yo no vi ese man. Brazantito, ¿qué hago? Felicido. Dale, tú puedes, Brazantito, tú puedes. Te va a llegar otro. ¡No! ¡Mira al lado de él! ¡Joder, enemigo, activo! ¡Brancho! Ahí arriba están, creo. Ahí arriba están, creo. Se está subiendo, eh. Se está subiendo. ¿Tienes placas? Por la descarada. No, aquí está un cháleco. ¡Toma! ¡Ay! Están en la parte atrás, están en la parte atrás. ¡A ver, se dice! ¡Giro uno! Gracias por dejarme mis armas porque se las quería llevar ¿Nos vamos este blind? No tengo ni una sola placa, brother, bueno, vamos Ahí está cayendo un perro No, me partí las patas, me partí las patas No te vayas, Anigaleoni, Anigaleoni Morado, 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 sube, porfa Espérame, espérame, espérame Tu owed por la vuelta, tu díe vueltas, tu díe vueltas Papi, yo no sabía que tú estás, yo Cree que tú habías metido aquí al guerrero No te dije que me partí las patas Te dije, eh, Anigaleoni, que partí las patas Anigaleoni, Anigaleoni Oye, just suivre, derecho Si, papi, pero ya, estaba allá caminado No, como no va a ser posible Papi, la zona Hacho, hay un montón de gente ahí donde yo morí y mi gente, deben derrotar izquierda Hacho, hay un montón, un montón de gente en mano derecha La gente está ahí, la gente ¿Por dónde vas? Sí, sí, ahí vi las paticas, pero no sé por dónde vas hoy No seamos la presa No rastreo su ubicación Ay, la placa, bueno, ya, aquí Está cayendo a alguien Está cayendo a alguien Voy con usted, sin irme No, 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 listo Cae en la parte equivocada No tengo ni una sola placa No tengo ni una sola placa Tengo placa, tengo placa aquí Hace rato vengo pidiendo placa y nadie me regala una Ahí está, ahí está Yo acá le voy a coger A ver si se siente acá Arriba Se pegó Yo hice el que me tiré No, 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 lo hagas Hay uno ahí, hay uno, hay uno ahí ¿Dónde? Arriba no, acá ¿Dónde está? No es que estaba ahí Estaba en la montaña Pero si no lo veo, bro Yo miro para arriba Estaba como yo, parecía una cabra Estaba como cabra enferma ese man Yo me voy para la caseta ya mismo Aquí estamos en un hueco No vale la pena Vamos a morir Uy, plaquitas No, pero no hay plaquitas No, pasen por no usar esa inyección No, electrón Abrudo Váy' rojo No, legal Ahí estamos, ahí te Yo por no usar la inyección Y yo sabía que me iban a pegar un tiro Yo por no usar la inyección ¡Mira, ya está! No gastarlo, no gastarlo Te está gastando las únicas plaquitas que tenés Dilyne Entonces 700 y 47 Vamos allá, eso De ahí los coges, de ahí los coges Abajo tienes uno enfrente Te quedaste sin balas Corre ya, corre ya, corre ya por la izquierda Corre ya por la izquierda Ahí está Véalo arriba, arriba, arriba Vete por la izquierda toda En estos momentos busca zona Mira placas de la otra esquina Uy, en la otra cuadra habían placas Eso, eso, eso Eso, 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 eso Tengo gente arriba Coja el de la tirolesa Tirolesa allá a la derecha Sí, bien, está buena Sí, sí, sacamos la wincita también Eh, ¿y el Brancito se fue? Ya está Sí, ahora el Brancito se fue Pero yo pensé que él iba a agregarse Pero el Brancito tienes esperando, ¿no? Eh, esperate a ver que no veo a nadie No veo al Brancito, Capi El Brancito se fue Y supuestamente iban a agregar, no sé qué pasó Eh, ah, no, no me sale No, él, por lo menos, no entiendo por qué loco se fue El Capi no va a entrar Capi Capi, Capi Y lo invité, y no se une Que muchachos, como ambos ¿Quién es el que habló? Que muchachos Sí, sí entró Ve, Brancito, ¿cómo vamos a hacer para que meta la urrea? ¿Cómo hacemos, Tiline? ¿Cómo hacemos, Tiline? Hacemos una privada ¡Hey, Junior! Agregue Agregue ¿Qué hacemos, Tiline? Calen, no me lo cierra No, pero, esperate, esperate, no, no Pero, igual... Escúchame, escúchame, que no voy Yo me voy, yo me voy ya Sí No, pero... Ah... Pero igual que ya queda uno Vellancito Vale, yo me voy Yo me voy, tranquilo ¿Seguro? Háganla ahí Háganla buena, Tiline Ay, el Capi es que... El Capi, qué pena con el Capi Que quedó por fuera ahí, que me esperó Ah, pero también se mueve Vellancito, pilla ¿Y qué pasó ahora? Uy, ¿sabes qué tan raro? Ahora todo el mundo es, güey ¿Ves este mismo sitio? Sí, yo lo que amo es tres, ¿no ves? Ahí dice el Jambito, muchacho, me voy Ahí se viene otra vez, Vellancito Ahorita, ahorita le doy... Ah, qué pena con el Capi Capi, los... Hombre, esto es el Jambito, ¿eh? Chú No... Es que Capi, tú decidiste salirte Lo que iban a hacer, Urrea y Vellancito Eran agregarse Y vea, todo el mundo se fue Y los dejaron a los dos Ellos iban a agregar Le estoy viendo yo al Capi que ustedes se iban a ir a agregar Pero me voy al Capi, bro Sí, es que va a entrar Yo necesito ver a lo uno Ok, madre mía, hombre Que Capi, yo voy por la mañana, no Capi, no voy por la mañana No Capi, no voy por la mañana No estaba allá de los que un Cajina de jugué Que Dios recuerde Revisemos equipamiento y armas, lo tenemos pronto Perdón Perdón Mejor Pérez Dímelo, perdón Dímelo, perdón Dímelo, perdón ¿Cómo vamos? Aguero Capi, un link, vamos Let's go Es que la vuelta era esa Yo también entendí lo mismo Que el Urrea iba a entrar, se iban a agregar El Capi jugaba dos partiditas Y ya se iba con el Urrea, no, eso es lo que entendía No, no Si Eso es lo que Entendían que yo me agregaba Con el playa chito No, no, no La idea era que tus dineras para que se agregaran Pero el Brahancito había dicho que se jugaba una o dos partidas Y se iba contigo Pero el Capi se salió y que ya se va a ver una serie Se rayó el Capi Bueno El manco también Capi era de claveta No, es charlar La clave Buenredita si es muy mal amigo Yo soy manco Yo soy manco que el Capi No, manco es lo que yo Ay, pues yo voy a partir Vamos a hablar de mancos pues Aquí eres el manco pues de todo Aquí el de los mancos soy yo Así que eso no me lo quite Este es mi honor Es más, yo les iba a decir Yo me saibo Pero Nanate hermosa, bienvenida ¿Cómo vamos, Nanate? ¿A bien o no? Escuche Después Papi Oye No, ellos No Armas, armas Armas Porque están jodiendo Por eso ya Ah bueno Capi, GG Ahí armas Dale Capi Entonces Mañana por la mañana vas a estar o qué Bueno, trabajar mañana en la mañana Dejé la plata Dejo efectivo por ahí Let's go El Capi con 50 Super Mega contra Estrellas El Capi con otra 50 Super Mega Estrellas Oh my god El Capi está pidiendo escupos Abajo, abajo Se está pidiendo como un chofer El Capi con 50 Vale Usted es muy chacha Ay, me quedé pegado Ay, hijo de puchicas Espíritu una arma Espíritu una arma Espíritu una arma Aquí Uy, que te sigo aquí Lancito, Lancito Lancito, dijo Si me iba al éxito Hicieron un zancochito Ya te vengué No, no te vengué No, no te vengué ¿Qué se va a suscribir? No me dejo ¿Qué pasó? UAB, enemigo activo ¡Gambito, tienes que derrotar! Para abajo O quédate acá arriba Y yo roto Porque No podemos caer Los dos acá Para que uno vaya Cogiendo un ángulo Diferencial Nos van a caer Por encima En un 99% Segundo los dos muertos Ahí cayó uno en el suelo Rafa arriba, Rafa arriba ¿Dónde estaba yo? No, es que yo ya estoy abajo Jotilini Si va hasta sin una placa No, iba a coger la placa Pero ya te entendí Voy para atrás No, ya cogí una placa Ya cogí una placa Ya cogí una placa Me da a este Jambito Ahí le tiré Vamos a ver si lo veo de acá Ay, será No, Jambito Sorry Apenas voy dando la vuelta Y voy subiendo Igual buen callout Porque igual tengo que subir Para allá Burredita encima de tuyo Que se supone que está ¿No? Buena No, no, no No, no Yo estoy arriba El tuyo No, el todo El todo El todo El todo Andiga Esta pussy Esta pussy Se la ha comido como 4 veces La pussy a tus amigos Capi con 45 Estrolla Yo también Yo tengo por acá Yo, yo, yo Se la dejaron de la derecha Ahí, los del helicóptero Yo estoy haciendo por aquí Yo voy a subir con brazancito Por allá Porque eso por acá Esta peligroso Esto está muy peligroso No, le dieron a Jambito Estás asqueroso Uy, no, que por qué Voy a tener arma con esta pila Ay, se tiene Ahí uno afuera, ahí uno afuera Muchachos No, me dio Ya estaba un tiro Revió a la valla Dímelo corillo Dímelo Salen Cobra Buenas tilines No sé qué pasó, pero bueno Hay muchos cadáveres acá Yo tiré eso No entiendas Uy, si empiezas a la izquierda Es todo Sí, sí, sí Tirar un close para allá Toma, toma, toma Ataque aéreo Ya lo está tirando Ahí está, buena Hay uno en el escuelo Tiene que dar Aquí, aquí, conmigo Buena, buena, buena Es que tenemos uno en frente No sé dónde Está fuerte Bueno, el Brancito no le está persiguiendo O sea, que no creo que venga Acá, 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 vivo Acá, vivo Lo marqué Lo marqué Lo marqué Tiene un Rift como 40 mil Ahí va a estar reviviendo Rift Ah, pero es que tú bajas Que hasta allá Yo tengo placa Puedo ver Me voy Ahora, ¿cómo hago para ir por mis armas? No, ellos, Jesús ¿Tú qué más? ¿Qué me das cuenta? Aquí están las Amelia Muchachos, están cogiendo las armas Aquí hay tres para que sepan Tres ahí, bro Está solo, está solo, burredita Tírate a la izquierda Ahí vamos Esas armas están muy duras de coger Hay mucha gente Las mías, las mías Pero es que ahí están todas mis armas Las del muerto, las del otro Todas ahí No, déjense de vigilar No, déjense de vigilar No, déjense de vigilar No, yo me voy a servir de otro lado No, no voy a intentar más mis armas Ya he muerto dos veces ahí No vale la pena Voy para allá, para donde marqué O para acá Dale, hurredita, es tuyo Me tiro para atrás para la derecha Buena, hurredita, bueno Ven, ¿túes las armas me pueden coger o no? Que lo veo ahí peleando al ladito Las armas No, no, no No, no, no No, hurredita la derecha tuya Ahí hay uno contigo arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba No, el se quedó arriba Arriba lo olvidó en la cabeza Y ese helicóptero como quedo torcido allá Let's go Si vieron el helicóptero como quedo patas arriba Cargue el arma más bien Cargue el arma que lo cogen y llorelo Protéjame ahí para coger mis armitas Y le agradezco un poquito Súbete al techo Velo ahí al frente Ahí está a la izquierda el maestro Hay uno por ahí Hay uno por ahí Hay uno por ahí Vente conmigo ¿Qué haces? Para que sepas para allá El diatra me pegó tiros El de atrás tuyo me pegó primero los tiros a mí Si no le gano a este Ay, brother Número, Walter, amigazo ¿Qué se dice? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? Se dice Venus, hermosa Un besote, bienvenida Espero que te encuentres súper bien Gracias por pasar Dios te bendiga infinitamente Walter sigue con la resaca ¿Ya llegaste de trabajar, Walter, amigazo? ¿Ya ha estado en casita, Tilín? Vete, huía Literal, fuiste por una placa Está dentro de esa casa Tilín, coge la casa de la derecha mejor No te quedes ahí Más bien esa de allá arriba En la techo naranja No, pero por izquierda Se salte por allá Y por ahí se salta el techo Y ahí, espere, a la derecha Tiene que haber gente atrás tuya Igual en la juega Abajo tuyo está No, déjalos que se maten No te hubiera sapeado la zona ¿Sí ves? Déjalos que se maten, Tilín Usted está solito, juega ¿Qué dice el barber? Dímelo ¿Qué dice el carjuna? O sea el trono ¡G층ía! 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 No, Cardonita, le voy a dar, pero ya ando re full, no hay cubo para nadie, Etilín. Me están pidiendo que hay más cubos y no hay para nadie más. Estamos así. Acabo de rotar dos. Acaban de entrar dos. En la mañana, Etilín, en la mañana seguro de seguro hay. Este juego le arregla. Es que sabes por qué estoy jugando tan bien, brother. Voy a 170 FPS, hermano. Pero es que estoy volando. Veis, el helenao no volvió a transmitir ni nada, ¿no? No lo he visto ni en la morada, nada. Hostiles entrando al área, siguen en el cielo. Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Díselo, Walter, dímelo, ¿cómo vas? 6-6. Oye, está hablando muteado. Me imagino porque si no me contestó nada. No, que sí que hayas transmitido a ese, ¿no? No, por ahí te digo, pero no. Es como... Como una vez por semana, otra vez por semana. ¿Vamos a Jackson Billy o vamos a Billy Jackson? Vamos a Jackson. Billy Jackson. ¡Ya! Vamos a Billy Jean. Dejen el cine esquinas quieto. Ya, nos falta mucha plata para las armas. ¡Oh! ¡Todo ahí, chupo! ¡Todo ahí, chupo! ¡Todo ahí! ¡Todo ahí! ¡Todo ahí, chupo! ¡Todo ahí, chupo! ¡Todo ahí, chupo! ¡Fumando, chupo! ¡Ya, casi! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah, ya de arochado! ¡El equipo enemigo rastrea tu ubicación! ¡Noooo, bro! ¡Bruro! pero le hundí una vez para arriba yo no compro más eso esos son movimientos de banco una persona que tiene 14, 15, 20 perdida de datos, porque mira eso no, 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 eso no es la cosa si, claro que es coge la caja ya, voy a comprar el UAB y el UAB, compraron un UAB voy para Live House ¿Dónde es que hay? ¿Para dónde? Faro Uy, como así es, no, ellos están abajo Uy, mirad, yo que voy para donde los del Faro me hacen nada, no, 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 no se va a kill en el cielo ay 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 no es que les cayó otro equipo del de acá el que con el que yo me vine ay 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 �탕 he a mami lm mi yo que me fui para allá Se ha maquillado a los monstruos, trae el huevo. Llegaron todos. Qué pesota por mí. No, me tocó tirarme hacia adentro porque le tiré. Esos chinos son monstruos, esos chinos son monstruos. No, yo por tirarle cuchillo, bro. Le pegué por tiros y le fui a tirar un cuchillazo y yo le tiraron un precision encima también. Yo que me fui para allá, ellos venían todos para acá. Yambito, eres un blanco fácil a esa altura, Yambito. Nunca hagas eso en este mapa. En este mapa tú no puedes volar mucho con el paracaídas porque eres un blanco, ya. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Acá y me lo matan, Yambito. Ahí le hice unos tiritos para asustarlos. ¡Hacemos! ¡Esto sí es paraクíptico! Así me ha, tienen franquitos. Qué chido mal sale, están guapos. ¡Mua, sí! Ya está. ¡Ataque de racimo, aliados llegando! ¡Uy! Vieron un caca aquí, frota ¡Cada, mala, mala! ¡Se ha pegado todo el mundo en el frente! ¡Fernando Gómez! Dímelo Luis, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¡Uy! ¡Papita! ¡Sí! ¡Chulo, estás muy alerta, huevón! ¡No, no, no! ¡No abras eso, Jumbo! ¡Jumbo, Jumbo, Jumbo! ¡Uy! ¡Ya compré eso! ¡Zambito cuando lo abras! ¡Se empieza a caer zombis a lo loco y lo pone a una arma! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Lo tiré ahí! ¡Lo tiré ahí! ¡No! ¡Mogiste! ¡No! 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 ¡Aquí Fenix 3! ¡Ataque el camino! ¡Ah! De pronto cuando le cayó el precision voló hasta acá. Me lleva a mi Ataque aéreo Se dio uno Letra de nosotros, letra de nosotros Esos son zombies hueos, no es osso Para allá bajo Rafa, cuidado No va a nadie No es que ¿Que no te puedo salir? Me tiró así, me está haciendo... No, no, los chinos de misunderstood. Los zombies, ¿qué? No, 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 no es chino de exactamente... Chau. Hasta la pilla, para la pilla, para la pilla. ¡A ver! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete a acá! ¡No! ¡Nada para ti! ¡Nada! ¡Sí! ¡Si! ¡Pillar todo el plan yo ahora! ¡Broder! No me cayó el primer precision, ¿sí viste? Y el segundo me cayó No, 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 no. ¿Sí viste, urreita, que el primer precision no me cayó y el segundo me cayó encima? Sí, yo. Estaba ahí en el mismo lugar, bro. El primero ni cerca. No va a salir pistola, pero era como que robótica. ¡Granada lanzada! ¿Cuántos jamás volcamos? ¿Para acabar? ¿A qué punto de reunión? Sí, torre. Lo voy a comprar, sí, sí, torre. Aquí ha marcado uno, aquí ha marcado uno como por el lado de aquí. A ver familia, no olviden dejar su like, share, que es de muchísimas, muchísimas ayudas. También recuerden que nos pueden apoyar con sus comentarios, compartiendo, siguiéndonos, mi gente, disfrutando sus súper estrellotas y suscribiéndose al bello canal. Acaba uno aquí, acaba uno. Como que acusa adelante, como que acusa adelante. Subiendo. Sí, estaban subiendo esos parceros, pero... Aquí hay uno, aquí hay uno directamente. Marqués, ¿cuántos de reunión? ¡Uy! ¡No hay volumen, salpe un a-Mail! Ya va y que grita el GG, ok. Me lo estoy matando. ¡Ah! 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 ¡No te vieron aquí arriba! ¡Qué lagarto! ¡Dímelo, Javier Ignacio! ¡Qué onda! ¡Aaah! 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 ¡Me vine a ayudar, pero ya! ¡Es que me necesitan mía, leitas, papi! ¡Ay, está aquí! ¡Viene, está aquí! ¡Vamos a tirar cajas de munición! ¡No tengo municiones! ¡Lanzando una de fragmentación! ¡Que alguien tome eso! ¡Dímelo, mi chile presente! ¡Muchachos, voy para la casa! ¡Ahí está marcada abajo en el primer piso! ¡Mirala en el primer piso marcada! ¡Va para la casa! ¡Allá al lado, Jambito, al lado del torre! ¡Sí, sí, sí! Voy para ese lado. ¿No ves la zona donde está? Voy por este bounty todo primero. ¿La encontraste, Jambito? ¡No! ¡Ah! ¡Para desmarcarla! ¡Para desmarcarla, no! No, no, es que yo era para desmarcar la caja porque... Vamos a ganar las dineros. ¡Está aproximando! ¡Bounty abatido! ¡Ya lo mataron, ya lo mataron! ¡Ojo, los de la izquierda que pronto no escucharon y no llegan! ¡Be detecté! ¡cylines! ¡Eso les iba a decir! Yo me voy a comprarse el revive. Y dejo mis 800 dólares. ぜre, compren lo que les dé la gente. Yo ya tengo un ataque Pongo sobre mi ataque Ah entonces venga yo me compro mi ataque UAB voy a comprar Más bien Uy me marqué por acá Marqué por acá Si te marca ahí de pronto es un Gulag Desmarca por la caja o es un zombie de abajo Ahí cae Activense, activense, activense Otro agente Activense, activense por allá Me mataron a mi Bueno Están en toda la zona Muchachos quedan Dos equipos Cinco personas No Esa zona como va a jugar Jambito vete por derecha toda Todas por derecha Buena buena Están complicados Buena Poco quedaban unos cuantos más Para la caja Es muy buena Es muy buena Fsota 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 ya Recuerden que nos va a tocar en la misma partida con la misma gente Que pago con Brancito que fue Ay Yo creo que ya se va a dormir porque mañana madruga ¡Melo Walter! Dere caps Es fácil decir ¡Muchachos hasta luego! Y ya Pero no entiendo porque nos salen así Este bueno Allancito No sé El FatDuck ¿Estás ahí FatDuck? Que se lo botó pero que igual se sale Feliz noche hermanazo Bendiciones, bendiciones Echemos una trío de Battle Royale Que esa trío si se puede No después de Esa palabra te van a Fercho te van a banear por andar escribiendo Esa palabra la prohibió ya Face Para que sepas, a Lurrea ya le mandaron Notificación Lo dijo Fercho Si ahí estáis que saludo a la net Ya sabe que y ahí se quedó No lo va a que sepas Puedes terminar baneado No lo va a que sepas Esperando despliegue Aprovechemos para prepararnos Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Bueno mi gente no olviden que pueden dejar sus likes Comentar, compartir Donar sus super estrellotas Y suscribirse a nuestro propio canal No lo va a que sepas No lo va a que sepas No lo va a que sepas Uy, ahí va cayendo. Arriba. Ay, esperto. Vea, vea. Hay dos, hurrea por detrás. No nos salgas, hurrea, hay dos. Es que me salió ese por detrás. Es el que me jodió cuando... No te dije que hay dos. Zambito está solo, Zambito. Ay, Dios mío. Si hay de cop, Zambito. Se dice Alejo Salazar. Oye, pero van a pelear la gente. Vamos a ver con esto. Alejo, ¿qué onda? Preparate. Gana la pelea para salir y regresar al combate. Pierde y todo acabará. Para salir debe ganar o para ganar lo que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, esas armas tienen que haber gente ahí, yo creo. No, 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 no. Igual voy, pero... No, no hay nadie ahí, solo una caja. Aquí hay este gallero. Voy para allá. Híjole güey, ahí hay como tres, cuatro cajas. ¿Ya las cogiste? Sí, yo ya, estaban solas. Ya estamos a salvo. ¿Se están disparando? Ya no han ido a Black. Rambito, desmarca esas armitas, porfa. Eh, pero que me monten. Nadie va a caer por esas armas. Una, dos, tres, cuatro cajas. Ahí cayó la primera víctima, la segunda víctima. No, del otro lado me vieron. No, del otro lado me vieron. En teoría estoy safe acá, Jambito. Si te saltas del muro acá, detrás de esta piedra, estoy safe. ¡Ya, voy, ya, voy! No, ya paila, ya no saltes, ya. Ya se acabó el tiempo. Estaba a 6, Jambito. Se le dieron del otro lado. No, pero yo estaba detrás de un muro que tú te entras, te agachas y el murito te salva. Cuatro bulticos de arena. Yo la he salvado. No lo he logrado. No lo he logrado. Eso es Kitter Hernández, dime los Kitter. Objetivo detectado. Ahí hay uno al lado, ahí está a la derecha, velo. Estaba esperando y aún así subí, soy tan estúpido, mira. Es que tú lo escuchaste, el sonó ahí arriba. Por lo que te dije, ahí hay uno a la derecha. Y lo que te mato fue que le pegaste primero el cachazo, porque si no le ganas yo creo, porque el mate falló mucho. Lo que te diría primero. No, ¡pézle! Disguidito sincera, que lo quemo. No, ¡pézle! No, ¡pézle! Gracias. Gracias. Entonces, Tilines, se dice... Gracias. 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 A todos agradecerles por ese súper apoyo amigos son los más hermosos seguidores que hay en el planeta. Que tengan una bonita noche. Que sueñen cosas lindas amigos que suenen muchas cosas lindas listo son lo más importante gracias nuevamente y nos vamos a descansar ya mismo, tuvimos 307 vistas amigos, 375 estrellotas, 17 máximo número de espectadores, pero me sentí súper acompañado y eso es lo más hermoso lo más hermoso de todo los amo y nos vemos mañanitica mi gente GGs que descansen bye bye Walter si estás ahí Dios te bendiga hermano Venus también y a todos los demás los amo, bye bye